Bangkok, Tailandia. La representante de Estados Unidos en Miss Universo se disculpó tras sus comentarios sobre el bajo nivel de inglés de dos de las participantes en el certamen de belleza que celebra su fase final en Tailandia. En un vídeo publicado en las redes sociales, Sarah Rose Sammers aparece con las representantes de Colombia, Valeria Morales, y Australia, Francesca Ung, charlando sobre las representantes de Vietnam, Genie, y de Camboya, Rern Sinat. Hace ver que sabe mucho inglés y después de tener una conversación con ella y le haces una pregunta, y se va, dijo Sammers antes de imitar a la vietnamita sonriendo e inclinando la cabeza y asegurar, es adorable, sigue minuto a minuto cada detalle de Miss Universo 2018, Miss Camboya está aquí y no habla nada de inglés y nadie más aquí habla su lengua. ¿Te lo puedes imaginar? Francesca, un, dijo que esto debe ser muy asesorador y yo digo que sí, y muy desconcertante, aseguró la estadounidense antes de concluir, pobre Camboya, el vídeo generó una luz de críticas de usuarios que calificaron los comentarios de Sammers como, xenófobos, por varios usuarios y que llevaron a la estadounidense a disculparse, Miss Universo es una oportunidad para mujeres de todo el mundo para aprender sobre la cultura de cada una, las experiencias de vida y visiones. Todas venimos de distintos contextos y podemos crecer juntas, dijo Sammers en su cuenta de Instagram, en un momento en el que intenté mostrar mi admiración por el coraje de algunas de Mis hermanas dije algo que ahora veo que pudo ser percibido como irrespetuoso y pido disculpas, continúo, mi vida, amistades y carrera giran alrededor de ser una mujer empática y compasiva Jamás pretendí herir a nadie Estoy agradecida por la oportunidad de hablar con Nat, Miss Camboya, y Gen, Miss Vietnam, directamente sobre esta experiencia, añadió Sammers Estos son los momentos que más me importan, acabó la estadounidense su mensaje acompañado con una fotografía en la que aparecen las cinco implicadas abrazándose La vietnamita utilizó su cuenta en la misma red social para cerrar la controversia con un mensaje acompañado con la misma fotografía Todas hemos hecho un gran trabajo esta noche Dormir bien y mañana será más luminoso, mis chicas Abazos y besos, somos una familia, escribió Gen Ni en inglés ¡Suscríbete al canal!